Un cortocircuito provocó un incendio en una vivienda de barrio Rosedal. La familia logró salir a tiempo, pero perdieron todo. Me levanto para ir a trabajar y siento que todo sea una de las niñas, prendo la luz y cuando voy al dormitorio de ellas había fuego. Tiendo a salir rápido, prendo la luz de mi pieza y hace otra flama el fuego. Abrazo la cama de donde estaban las chicas, entro, se cae una cortina, vuelvo a salir, viene un vecino, el vecino de aquel lado y me ayudó a sacar a mi hija. Mi señora estaba en medio desmayada, así que hasta que le hablábamos, le hicimos reaccionar, salió con otro bebé, que era la más chiquita que vivimos con nosotros. ¿Vinieron los bomberos, los asistieron? Sí, los vecinos hicieron un llamado a los 45 minutos, acá yo no sé bien, no me acuerdo bien de dónde era, y venían de Villa Unión, de otro incendio que tenían. Entraron rápido, trabajaron muy rápido, fueron muy eficientes y colaboramos bastante con los vecinos. Yo lo único que pedí es que me ayuden para mi hija, porque no me quedo en nada en mi casa, no tengo nada. Vos tenés tres nenas. Tres nenas. ¿De qué edades? De seis, cuatro y tres años. Una va a la escuela. Los dos más grandes van a la escuela y la otra nena queda conmigo en casa. La escuela y la otra nena queda conmigo a la escuela.